Bienvenidos a un nuevo video de The Family Dining Project, una organización que tiene como propósito fortalecer las cenas familiares y procurar desarrollar entornos saludables alrededor de compartir los alimentos en familia. Esta vez voy a leer un artículo acerca de cómo los papás están encontrando nuevos roles en la cena. Y eso tiene que ver porque obviamente cada vez vemos a más papás que se involucran en las labores domésticas. Así que no hay duda de que culturalmente tendemos a pensar en las mamás como las guardianas de la cena familiar. Puede que no sea preciso, equitativo o incluso realista en muchos hogares, pero los estereotipos de género arraigados son difíciles de eliminar, incluso en el siglo XXI. Las investigaciones demuestran que las mujeres cocinan y compran alimentos más que los hombres. Sin embargo, a pesar de estas estadísticas, está produciendo un cambio sutil en muchas familias. Los padres están comenzando a asumir un papel más activo en la vida doméstica y a hacerse un espacio en las comidas familiares, que puede ser diferente al que ocupaban sus propios padres incluso. Cada vez escuchamos más acerca de los papás que asumen los deberes de la cena de parte de padres involucrados, como nuestro amigo Art, Eddie, quien deliberadamente posee parte de la responsabilidad de nutrir las cenas familiares en su hogar. También ha quedado claro que la pandemia del COVID ha provocado un cambio en la negociación de todo el trabajo doméstico, especialmente para las familias con niños pequeños, y colaborar con la preparación de la cena o la limpieza es un área en la que los padres pueden haber invertido. Intervenido, perdón. ¿Los papás realmente se están tomando la hora de la cena? ¿Qué significa para la cena familiar que los padres, los hombres, se involucren más íntimamente? Decidimos hablar con el Dr. Anthony Chambers, director académico y psicólogo clínico, director del Centro de Estudios Familiares y Psicológicos Aplicados de la Universidad de Northwestern, y terapeuta familiar y de parejas del Instituto de la Familia, para conocer su opinión sobre el papel en evolución de papás en la mesa de la cena. Es justo decir que trabajas con muchas familias y parejas. ¿Qué escuchas sobre las cenas familiares en general? ¿Siguen siendo importantes para las familias con las que trabajas? La verdad es que para muchas familias la hora de comer es un lujo. La idea de que todos vamos a estar allí al mismo tiempo para comer parece anticuada. Con esta generación, debido a la tecnología, las personas subcontratan la preparación de comidas de una manera muy diferente, como por ejemplo con Uber Eats y otras muchas aplicaciones que hay en diferentes países. Todos pueden pedir lo que quieran y comer cuando puedan. Los horarios son diferentes y la gente trabaja a todas horas. Los niños tienen diferentes actividades. La hora de comer puede ser en la minivan justo antes de la práctica de fútbol, por lo que hay muchas formas diferentes de alimentar a las personas. Y a medida que aumentamos las expectativas sobre los niños y lo que significa ser un niño exitoso que va a la universidad, algunos niños no llegan a casa hasta las 10 pm y todavía tienen que hacer la tarea. Dado lo ocupados que están todos, con familias de doble ingreso como norma para poder convertirse en clase media o simplemente sobrevivir, realmente se requiere que las parejas trabajen juntas aún más y tengan mucha más claridad y comunicación sobre sus roles. El tiempo ya no es un amigo de la gente. Siempre estás trabajando y no hay tanta energía emocional para los niños y el trabajo doméstico. Es mucho más importante ahora tener alineación en esto. La vida familiar es difícil en el manejo de todas las cosas en competencia que están tomando el tiempo de las personas. El tiempo ya no es un amigo de la gente. Eso se siente como una declaración muy veraz. Todo lo que has dicho sobre las dificultades de trabajar y criar a los niños es dolorosamente exacto. Y usted es un padre ocupado con sus propios hijos, por lo que también entiende esto desde un punto de vista personal. Pero sigue siendo un defensor de las escenas familiares. ¿Por qué? Bueno, se trata de conexión y cohesión. Esas son las dos piezas que realmente ayudan en las comidas familiares. Es una oportunidad para que todos en la familia se conecten, para tener lecturas de temperatura precisas sobre cómo están todos en la familia, lo que permite la identidad familiar. La identidad y la cohesión familiares son importantes y las comidas pueden ser el conducto para ello. Para mí, esa es la razón principal por la que las comidas familiares son importantes. Pregunta entonces, ¿esa conexión y cohesión como padre y como médico que trabaja con padres, ¿hay algo particularmente especial en el papel de los padres en las comidas familiares? No es necesariamente específico para las comidas, per se, por sí mismo. Pero ha habido investigaciones que demuestran que la participación del padre es de vital importancia para los resultados a largo plazo de los niños. Diría que clínicamente, definitivamente veo que cuanto más hay flexibilidad de roles, más fácil es llegar a esas conversaciones sobre cohesión e identidad familiar. Cuanto más rígidas son las expectativas, hay menos flexibilidad cuando una pareja tiene que negociar y descubrir cómo contribuir. Es útil cuando las personas tienen una visión más flexible de lo que los padres pueden y deben hacer. Hablemos de eso. Parece que se está produciendo un cambio en la forma en que vemos los roles de los padres, pero hay muchas cosas que influyen en nuestra imagen de la paternidad. ¿Qué ha cambiado, digamos, en comparación con las generaciones anteriores de hombres? Creo que ha aumentado el papel de la participación de los padres. Es más normativo que los padres puedan ser parte de la rutina familiar y colaborar a la hora de comer. De alguna manera, la forma anticuada de pensar era que la madre cocinaba y los padres aparecían solo para comer. Creo que ahora se espera que los padres se involucren más. Por otro lado, la tecnología ha complicado las cosas en términos de lo que significa tener conexiones familiares a la hora de comer. Las personas se distraen con sus teléfonos, por lo que la tecnología ha limitado hasta cierto punto la capacidad de dejar la tecnología y simplemente concentrarse en la comida y conectarse sobre el día de todos. He visto parejas en las que el padre se ha quejado de que su esposa habla demasiado por teléfono y no está realmente presente. Y también al contrario, en las que las madres se ha quejado de que el padre pasa demasiado tiempo concentrado en el trabajo. Este es un área que afecta a ambos padres por igual. Hemos visto alguna evidencia que sugiere que la pandemia también alentó a más padres a asumir responsabilidades adicionales a la hora de comer. ¿Cómo ha visto el impacto de la pandemia en las comidas familiares, en las familias con las que trabaja? Durante la pandemia, la gente ha estado muy cansada, desgastada. Hay obligaciones laborales, ahora con la tecnología. Siempre están accesibles y siempre encendidas. Cuando llega el final del día, están cansados de una manera diferente y la preparación de la comida es agotadora. Agregar eso al final de un largo día de fatiga de Zoom es bastante, por lo que las parejas tienen que decidir quién se encargará de qué y eso puede ser un gran problema. La pieza más importante durante la pandemia fue de que todos estaban más en casa, por lo que solo estar en casa brindaba más oportunidades de conexión, pero a veces también más oportunidades de tensión o conflicto. La claridad del rol podría haber tenido que ser renegociada. ¿Quién va a hacer qué? La hora de la comida no es solo sentarse juntos, es todo el trabajo de preparación que se incluye en ese ritual. ¿Quién va a planificar y elegir lo que vamos a comer? ¿Quién va a cocinar y preparar la comida? ¿Quién va a limpiar la mesa y lavar los platos? Hay todos estos componentes que complican la perspectiva de la hora de la comida que las parejas deben tener claras. Es interesante que mencione eso, la dinámica de negociar el trabajo doméstico entre parejas. El concepto de la carga mental se ha convertido en un gran tema recientemente. Parece que incluso en las parejas que se consideran más igualitarias, que distribuyen la carga de trabajo de manera más uniforme, todavía hay una sensación de desequilibrio, y parece que la mayoría de las veces se divide en líneas de género. ¿Qué está pasando ahí realmente? Esta es una pieza tan grande y de parte de esta carga mental es de lo que estábamos hablando. Pero también cuando tienes hijos, ¿quién los cuidará y se asegurará de que estén comprometidos, entretenidos y seguros? Alguien tiene que asumir ese papel mientras el otro se ocupa de la preparación de la comida. Se ha vuelto más normativo que los padres se involucren más en esa secuencia. Ahora existe la oportunidad de tener esa conversación y preguntar, ¿una persona hace algo mejor? Tal vez el padre sea mejor cocinero y quiere encargarse de eso. O tal vez prefiere estar con los niños y hacer recargo de sus tareas y entretenimiento. La otra cara de la moneda es que la mayoría de las personas pueden tener una expectativa comprensible de que la otra persona pueda hacer algo y ambos pueden tener puntos legítimos. Las personas tienen diferentes niveles de tolerancia para cosas como ¿cómo limpiamos la cocina? ¿Está bien dejar los platos después de la hora de comer? ¿Cuántas veces a la semana? ¿O ser más espontáneo? No hay bien o mal en eso. No es un enfoque universal que sirva para todos. Pero las personas crecen y traen sus propias normas familiares a las relaciones adultas. Es muy importante que las parejas no piensen que pueden leer la mente. Pero tenemos que ser explícitos y sentarnos y tener una conversación. Y bueno, el artículo, como verán, se extiende mucho más todavía respecto a todo lo que implica realmente el rol que los hombres, los padres, pueden ejercer en sus familias. Les voy a dejar, como siempre, en la descripción el artículo completo. Y espero que lo puedan leer, disfrutar. Y que quizás eso también les sirva como un punto de inicio para que puedan conversar más como matrimonio, como pareja, en familia, incluso con los hijos. Conversar más, ¿cómo pueden organizarse ahora que también se vienen las fiestas de fin de año? Y sabemos que también hay cierta recesión a nivel económico y tenemos que ajustarnos a muchas actividades y ya no podemos estar haciendo tantos gastos comprando comida afuera. ¿Cómo podemos organizarnos para que nuestras comidas sean más agradables? Para que no haya tanta presión ni tanta carga solamente sobre el papá o sobre la mamá. Sino que todos podamos participar para poner la mesa, sentarnos juntos y contribuir a pasar un grato tiempo en la cena familiar. Así que espero que este artículo sea de mucha ayuda. Y no se olviden, en la descripción les dejaré el enlace para el artículo completo. No se olviden de suscribirse al canal, compartir este video con sus amigos, con todos los que necesitan realmente sobre esta información. Creo yo que todas las personas necesitan saber sobre esto. Y dejarnos un like y activar las notificaciones para que puedan llegarle todas las publicaciones que estaremos haciendo acerca de The Family Diner Project para mejorar sus cenas familiares, sus tiempos de comida juntos en familia. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí.